¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y es mi corazón que te robaste Cuando te marchaste Y te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y es mi corazón está grabando Cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros ¿Cómo el fuego no se apagó? No se apagó ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero 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 No se apagó 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 No se apagó